Un Xbox One No te respetas, pero está algo bien Un Wii Ah, ok Un Playstation, yo nunca tuve un Playstation Pero, si son muy viejos Oh, un Game Boy, aparte de color Wey, yo nunca tuve uno Oh, un Mini Nessie, Super Nintendo Se llamaban estos Nah, la Atari Pong, ya no, ya debería estar Bien calaverico ahorita ¿Pero qué es el Brokebox? Oh Oh